y quiero que me llame la gente de Cuba por WhatsApp. Si hay alguna persona en Matanza, a ver cómo está la situación, si quieren decir algo, si tú quieres pasarme un mensaje, estoy directamente 24 horas en Telegram. Allá arriba te hay en enlace. Entra Telegram, que ya somos más de 17 mil personas en Telegram, la mayoría dentro de Cuba. Hermano, mira, yo fui bombero. Ajá, dime. ¿Bombero dónde? Mira, yo fui bombero aquí en mi provincia, aquí en Guandamo. Yo fui, le hice visita a planta aquí. Yo sé todas las medidas que se debían haber tomado y todo el equipo que ellos tienen ahí para encargarse incendio. A ver, dime. Cuéntame entonces. Ilumínanos. Lo primero que se hace es la exploración. Y seguro que cuando yo llegué, aunque estaba todo prendido, lo primero que debían hacer es cortar vía de propagación y no mandar a los muchachos directamente para el incendio, porque eso se ve que no va a pagar a nadie. Eso es ese incendio, esa magnitud lleva a una cantidad de equipo que eso es inimaginable. Eso de la gente de Chicago fue lo único que podían. Y se tomaron seguro más las medidas, el equipo seguro, las plantas esas deben estar preparadas para en caso de incendio con un sistema de cortafuegos, deben tener tanques con espuma, deben tener también donde sacar agua, todo un sistema de equipamiento para esos casos. De seguro todo salió de control. La gente que estuvo al frente, no supo cómo actuar, cuando se perdieron 16, hay 16 desaparecidos y hay tanta gente herida y tanto y tanto gente quemada y todo lo que ha pasado. Eso es, mira, ahí lo que pasa en el ejército son muchachos que no son bomberos profesionales, simplemente están cumpliendo con el servicio militar que tienen entre 18 y 19 años y realmente ellos lo que están preparados es para combatir incendios en la ciudad, incendios pequeños, pero ese incendio de estas magnitudes donde se trabaja con petróleo crudo y realmente no están preparados para eso. Ya, ya, ya. Oye, te agradezco que hayas llamado. Muchas gracias por la información. Ya, ya. Muchas gracias. Aquí me llegó un video, parece, de la gente de Matanzas. Hay mucha gente de Matanzas. Fíjate cómo es que en los lugares cercanos están saliendo. Se han reportado ya incluso que hay personas, como hay en todos los lugares, porque esto sí es algo que hay en todos los lugares, aprovechado, sabe la necesidad que hay en Cuba. Se han metido a las casas, robarle las cosas, porque al ver las explosiones estas, oye, cuando hay una explosión de esas, el calor que tú sientes es como si te fueras a quemar. La gente se asusta, no están evacuados, no están nada, empiezan a irse de las casas y hay personas que se han aprovechado de esto y hay un caos formado allí bien cabrón. Ayer por la noche llegaron unos aviones de México y de Venezuela. Escuchen para acá, miren esto. Eso se está ardiendo allí. Se necesitan personas que sepan y que sepan tratar esto y con equipo que sepan tratar. Llegaron allí a hacer actos para ponerlo en la televisión. Explícame, ¿para qué repinga? Tú empiezas a hacer un acto en medio de cosas que están pasando allí. Si esa gente vienen a ayudar. Hay una información aquí también de Cibercuba, que ya la dejen conocer. La central termoeléctrica Antonio Guitérez salió después del mediodía de este lunes del Sistema Eléctrico Nacional por no contar con el suficiente suministro de agua. ¿Qué te están diciendo? Es por el agua contaminada, no es por petróleo. Insutilmente te dijeron, no, no, no te preocupes, se está quemando algo, pero hay petróleo. Tranquilo, que tampoco tenemos la situación descontrolada. No, no. Por agua. No, es que no tienen nada. Y ahora los apagones son de 12, 18, 24 horas y no por un rayito, no es por las decisiones de los recomepingas. Esto quiero que tengan bien claro esto. La embajada de los Estados Unidos ha dicho desde el primer momento que están dispuestos a ayudar humanitariamente y técnicamente a Cuba en este caso. Lo único que ha aceptado Cuba es una asesoría telefónica, la dictadura, por teléfono. Eso no sirve para nada. En estos momentos eso está que arde y ahora mismo siguen mandando personas, choferes con B8 del año a la bomba, con pipas de agua para allí, para lugares. Eso es mandarlo a matar. Si no lo mata una explosión, lo va a matar el tiempo, los químicos con cáncer de pulmón. Y eso lo saben ellos. Como ellos no le importa el pueblo, ahora no aceptan una ayuda técnica, profesional, con equipo de los Estados Unidos de América. Ahora salió una comepinga ahí que sabe Dios quién es decir que un decreto en Obama se aceptó una colaboración con Estados Unidos cuando hay derrames de petróleo en el mar. Es decir, que vengan barcos que se dediquen a descontaminar esa agua para Cuba, pero no si es en tierra. ¿Qué pingas eso? La embajada de los Estados Unidos, que está directamente conectada con Washington, te ha ofrecido ayuda desde el primer día. Todas las páginas ahora de la dictadura están promocionando una cuenta en el exterior para que las personas hagan donaciones. ¿Ustedes se creen de verdad que esas donaciones le van a llegar al pueblo de Cuba en algún momento? Es una cosa tras de otra. Y ahora el sentimentalismo del hashtag Fuerza Matanza y también ayuda, ayuda, mándenme ayuda. Pero no es esto. Si ahora mismo y muchos que dicen no, porque ahora todo es política, tranquilo. Si ahora mismo yo reúno a la comunidad cubana en la Florida, a los que yo pueda llegar y le digo que vamos a recoger una ayuda humanitaria y también necesita ayuda de personas allí. Muchos se sumarán en Miami para llegar a Cuba a ayudar a los matanceros. Vamos a la Marina, a cualquier congresista, le pedimos permiso para ir a llevar eso. Ellos nos dejan. Tú sabes quién no nos deja? Cuba, la dictadura cubana. Porque ellos lo que quieren que tú le pongas dinero en una cuenta en el exterior. Ustedes creen de verdad que ese dinero va a utilizarse para ayudar al pueblo. Gente de Cuba, usted no puede seguir poniendo sus vidas en las manos de estos come pingas. Porque ya saben que llevan 60 años y mira todo lo que ha pasado en Cuba y no tienen nada en sesenta y pico años que pingas han logrado. No tienen una crema para los quemados, no tienen una medicina para para los enfermos, no tienen una comida, no tienen nada. Tienen que darse cuenta desde que este punto ya el que o tú vieja perillúa de los CDR con trenzas en ese todo desfuacatao de la vida. Tienes que darte cuenta que no va a funcionar nunca, que estás poniendo tu vida en manos de unos asesinos, criminales, mafiosos, lo que tú quieras. La dictadura en estos momentos no sabe qué hacer. Llevan a alguien para matanza a dirigir algo. Al momento lo quitan y ponen a otro. Andan sin cabeza. En varias partes de Cuba se están militarizando, están llevando a chivatones con una cara de pendejo de pinga, cagao los policías, flaco de mierda, esos cagao, porque no saben qué hacer y no sabe hasta dónde puede escalar esto. Ahora vienen apagones de 12 horas. Entonces, si saben ya muchas personas y saben porque lo saben la gente de Cuba, ya no están engañadas. Tienen que organizarse y acabar de una vez por todas con esto que ustedes están sufriendo, porque aunque le den ayuda, aunque le resuelvan un problemita, la herida va a seguir mientras que sigue ese comunismo. Yo no le digo a la gente que salga para la calle, que cada cual haga lo que quiera, pero tienen que organizarse y ponerse de acuerdo de alguna forma, porque quien van a sufrir son sus hijos, sus abuelos, las personas más débiles y lo van a seguir haciendo. Te pueden decir 25 mil mentiras de la que ellos dicen para seguir en el poder. Estén tus manos cubanos y con esto voy a terminar. Cúlpeme, quisiera estar más tiempo, pero voy a estar por Telegram, porque por Telegram puedo estar con el teléfono. Ok, arriba está el enlace, únete a Tecna y lo vemos. Descárgalo, es fácil. Te pueden decir lo que quieras cubano. Todo esto está en tus manos. No esperes ninguna ayuda. No te sientes a esperar que cada minuto que pasa te puede tocar la desgracia. Está en tus manos. Nadie nos va a ayudar. Esto es un problema de nosotros y te estamos demostrando aquí, no la mentira que te están diciendo ellos, la cruda realidad de lo que tú te estás enfrentando por culpa de unos cingados y de una ideología que ha matado más personas que una bomba atómica a largo plazo. Ha matado más personas. El comunismo. 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 El